Punto Info, la universidad es noticia. Principales títulos. Visita internacional. Jesús Sebastián habló sobre la internacionalización de las universidades. Emprendimientos productivos. Estudiantes de ingeniería trabajan en un proyecto de reciclaje electrónico. Movilidad académica. 100 docentes recibirán subsidios para actividades en universidades extranjeras. En la medida en que tú introduces la dimensión internacional en la formación de tu profesorado, en la medida en que tú lo pones, introduces la dimensión internacional en la posibilidad de movilidad temporal de los estudiantes, en las colaboraciones científicas con el exterior, estás creando, estás aumentando tus propias capacidades y estás mejorando sobre todo la calidad de la formación que estás ofreciendo. La calidad de la formación y la calidad de la investigación. En Alemania, en este momento, el 57% de la producción científica de Alemania se hace en base a cooperación internacional. O sea, se hace colaborando con gente de otros países. Pero es que en Estados Unidos está en el 34%. Es decir, el país más potente en investigación, más de un tercio de su producción científica lo hace en colaboración. La base del reciclaje electrónico es intentar sacar de circulación, mediante tratamientos, aquellos materiales que son altamente contaminantes. Porque los residuos electrónicos son conocidos debido al porcentaje que tienen de mercurio, plomo, estaño. Por eso se debe sacar de circulación y se le debe dar un correcto tratamiento. Estoy preincubado en el Gabinete de Emprendedores. Entonces estoy realizando en estos momentos el plan de negocio. Es, consistiría en colocar una empresa en la ciudad de Santa Fe que se dedique al reciclado electrónico. Beneficiando a la población en su totalidad y a su vez generando una fuente de ingresos y de trabajo para la población. En este mes de julio se han seleccionado los docentes que se movilizarán bajo el paraguas del programa PROMAC, que es nuestro viejo programa de movilidad académica que nació en el año 95 y mediante el cual aproximadamente 100 de nuestros docentes reciben o recibirán un subsidio que les permita financiar total o parcialmente movilidades académicas a distintos países de América Latina, de Europa y de otras regiones del mundo. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias.